Hola a todos y todas quiero darle la más cordial bienvenida a esta cápsula de Fundación Gente de la Calle en colaboración con Fundación Telefónica Movistar. Mi nombre es Paula Saavedra, profesional del área de atención de Fundación Gente de la Calle y en esta oportunidad quiero enseñarles de manera muy sencilla por qué apoyar a las personas en situación de calle. Vamos a ver, las personas en situación de calle son sujetos mayores de 18 años, menores de 60 años y que no padecen ninguna discapacidad física o mental que son vulnerados en uno o más derechos. ¿Por qué es importante ayudarles? Es muy simple, en primer lugar porque son parte importante de nuestra sociedad y cuando una persona está siendo afectada estamos siendo afectados todos como conjunto humano. También porque desde la situación de calle se desprenden múltiples problemáticas que afectan no solamente a las personas que viven en esta situación y además porque como cualquier persona merecen vivir con dignidad. Estamos trabajando para que la calle no caiga.